Hola gente, sean bienvenidos a su cappuccino. Hola gente, ¿cómo están? Ya sea para cazar o precisamente para escapar de los depredadores, la velocidad es muy importante para algunos animales. Conozcamos a los 10 animales más rápidos del mundo. Sin más por agregar, comencemos. Número 10. Alces. El alce americano es el miembro más grande de la familia de los cérvidos. A los machos se les reconoce inmediatamente, gracias a su impresionante cornamenta, que puede abarcar 1.8 metros de extremo a extremo. Los alces son tan grandes, que prefieren holisquear la hierba alta y los arbustos, porque les resulta difícil agachar la cabeza hasta el suelo. Aunque parezcan animales lentos, debido a su gran tamaño. En realidad, los alces son muy agiles y veloces. Pueden recorrer distancias cortas a 56 kilómetros por hora, y trotar a ritmo constante a 32 kilómetros por hora. Número 9. Liebre común. Esta liebre es originaria de Europa, Asia y norte de África. Prefieren las regiones esteparias abiertas, principalmente en llanuras despejadas. Tiene un tamaño aproximado de medio metro y puede llegar a pesar 5 kilogramos. Esta pequeña criatura puede correr extremadamente rápido, alcanzando velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Número 8. Gacela de Thompson. Las gacelas son antílopes de tamaño medio, que se encuentran en África y en Asia. Estos antílopes herbívoros viven en manadas, que pueden estar formadas por unos pocos individuos o por varios centenares. La gacela de Thompson puede alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. Suelen frecuentar grandes espacios abiertos y llanuras, donde pastan hierba, brotes de plantas y hojas. Estos lugares también les permiten visualizar a sus depredadores, como los guepardos o perros cimarrones. Número 7. León. El rey de la selva y el segundo felino más grande del mundo, es uno de los animales más majestuosos en su entorno. Una de las características del león, es que puede llegar a alcanzar grandes velocidades. El león, es capaz de alcanzar los 80 kilómetros por hora. Gracias a esta habilidad, son capaces de cazar a sus presas, o en otros casos, huir de los peligros en la sabana. Número 6. Ñú azul. El Ñú azul, es un miembro de la familia de los antílopes, aunque su complexión pesada, y sus cuartos delanteros desproporcionadamente grandes, hacen que se parezca más a los bovinos. Los Ñú pueden alcanzar 1.5 metros de altura y pesar alrededor de 275 kilogramos. Tanto los machos como las hembras presentan cuernos. Su hábitat, se extiende por las llanuras herbosas y bosques poco densos del centro, sur y este de África. Se desplazan en grandes manadas y son activos de día y de noche. A pesar de su gran tamaño, los Ñus, son capaces de alcanzar velocidades, cerca de los 80 kilómetros por hora. Número 5. Impala. El Impala es uno de los antílopes más comunes de África. Es una criatura ágil que puede eliminar obstáculos formidables y correr a altas velocidades superiores a 80 kilómetros por hora. Su tremenda velocidad y sus esbeltos cuernos en espiral son utilizados para evitar a los depredadores y desafiarse entre los machos en prueba de fortaleza. De estos antílopes, típicamente tienen la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes de sabana, bosques abiertos y pastizales cercanos a cuencas de agua. Son puramente herbívoros, alimentándose de hierbas, hojas y semillas. Número 4. Guepardo. El guepardo es el mamífero terrestre más rápido del mundo. Su capacidad de aceleración, que dejaría clavados a la mayoría de los automóviles, le permite pasar de 0 a 96 kilómetros por hora en apenas 3 segundos y son capaces de alcanzar los 130 kilómetros por hora. Este gran felino es sumamente ágil cuando se mueve a gran velocidad y es capaz de hacer giros rápidos e inesperados persiguiendo a su presa. Antes de dar rienda suelta a su velocidad, el guepardo utiliza su vista excepcionalmente aguda para rastrear la sabana en busca de indicios de presas, sobre todo antílopes y liebres. El guepardo es un cazador diurno que se aprovecha de sus movimientos sigilosos y de su característica piel moteada, gracias a la cual puede confundirse fácilmente con la vegetación alta y seca. Llegado el momento, iniciará un sprint hacia su presa y tratará de abatirla. Estas persecuciones le suponen un enorme gasto de energía, por lo que suelen durar menos de un minuto. Número 3. Pez Vela. El pez vela vive en las zonas cálidas y templadas de los océanos de todo el mundo. Son entre azules y grises, con el vientre blanco. Se llaman así debido a su espectacular aleta dorsal, en forma de vela, que se pliega al nadar en la profundidad para reducir su resistencia al agua. Es una especie muy veloz, consiguiendo alcanzar de manera puntual, los 110 kilómetros por hora, siendo considerado el pez más veloz del mundo. Número 2. Fragata. La fragata es un ave marina de costas y océanos tropicales. Mayormente es de color negro y con alas angulares. Además, los machos complementan su color negro con una bolsa inflable de color rojo en la garganta. Esta ave en vuelo puede alcanzar velocidades de 150 kilómetros por hora y puede permanecer en el aire por largos periodos de tiempo, volando con aleteos lentos. La fragata acostumbra robar la comida de otras aves marinas y es un ave sorprendentemente acrobática durante sus persecuciones aéreas a pesar de su gran tamaño y velocidad. Número 1. Alcón peregrino. El halcón peregrino es una de las aves más rápidas del mundo y posiblemente alcance los 320 kilómetros por hora al descender en picada desde grandes alturas para atacar a sus presas. Los halconeros y los biólogos lo consideran una de las aves de rapiña más nobles y espectaculares del mundo. Si bien se lo puede encontrar en los seis continentes, el halcón peregrino es poco frecuente en la mayoría de las zonas. Suele habitar campos abiertos, acantilados y a veces ciudades. Dentro de su amplia zona de distribución se lo encuentra en una gran variedad de hábitats abiertos, desde tundras hasta montañas desérticas. A menudo habita cerca del agua, especialmente a lo largo de la costa. Estuvo en grave peligro de extinción a mediados del siglo XX debido a los efectos del DDT y otros pesticidas persistentes. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Coméntalo abajo, no olvides suscribirte y dejarnos una manita arriba. Me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.